Y ahora, ¿qué más que cumple ochenta años? ¿Ochenta años? ¿Tú? ¿Es cierto? Ha cumplido ochenta años con gran dolor de su corazón. Yo escucho que se ve regio, está estupendo, no representa nada. ¿Qué me ha pensado en...? Está como tú, ¿no? Está como tú, ¿no? Yo quiero que escuchemos un poco de una melodía y que me diga qué boca para usted esta canción. Mira, atenta con esto. La canción de nosotros con Eduardo. ¿En serio? Guarda el corazón. Con esta pololeamos. Mira, Mertita. La sonrisa. ¿Cómo estaba llamando? Presidente, qué gustazo de conocerlo, qué gusto de conocerlo, mucho gusto y gracias por estar acá. Si quieres yo le puedo tener estas flores para que bailen esto. Asiento por favor, Presidente. Nosotros estábamos hablando de ti. Ah, estaban hablando de mí. Hace buen rato que llegué. Con razón estaba Gerson. Lo viste. Yo vi a Gerson, que alguno de los cortes, que andaban de copucheto girando. Estábamos hablando de usted. ¿Qué le evoca a esta canción? A esta letra. En el año 65, 66, 67, cuando nos conocimos y esa era la música que tocaba en ese tiempo. Era la música, es como cuando uno dice el soundtrack de la vida. Es la música de la vida. De los 65 a los 67 cuando pololeamos, claro. Me sacaba a comer por menos allá. Qué lindas las flores, me fascinaban. Entonces, esa era una época distinta ahora. Ahora. Exactamente. Hicimos un recorrido por la historia de la vida junto a la ex primera dama. Y lo principal para ella siempre ha sido la familia. ¿Para usted qué significa Martita? Bueno. ¿Me dice que nunca han peleado? Nunca. O sea, pelea de separaciones. Porque me maneja mal. Porque maneja mal y esas cosas. Pero es una cosa así como de que no, tú te vas a dormir a la casa de al lado. No, eso no. Eso no ha pasado. Bueno. 50 y tantos años ya llevamos. ¿Cuántos años se llamó? 54 llevamos. Y hemos tenido una vida, ella te habrá contado, bien especial. Muchas gracias. ¡Ahhh! Muchísimas gracias. ¿Para tú saludarte? Sí. Sí, yo he contado ahí. Bueno, esto es Italia. Son seis años como presidente de la República. ¿Qué significaron esos seis años en la relación de ustedes? Uno tiene que partir sobre la base, que es lo que más le cuesta a uno. Es pensar de que este trabajo es 24-7. Que no hay a nadie a quien preguntarle, porque tú miras para atrás y eres el último de la lista, el primero de la fila. Y entonces, eso me cuesta al principio acostumbrarse a eso. Y a toda la exposición pública, que era mucho menos de lo que hay hoy día. Sí, claro. No estaban las redes sociales, no estaban los celulares. Tomar una foto era una cosa... Por eso que hay pocas fotos... Nosotros tenemos unos archivos de fotos especiales de esos tiempos, porque en esa época no existían ni celulares. Redes sociales donde su esposo es muy activa. Así es. Sin filtro. Sin filtro. Y muy opinante. Sin ningún tipo de filtro. Sin ningún tipo de filtro. Oye, imagínate que Eduardo tenía la experiencia de su papá. Eso me ayudó mucho, porque en muchas oportunidades, cuando yo tomaba decisiones, algunos me preguntaban, ¿Por qué te tomas las decisiones? ¿Por qué hacía tal o cual cosa? Y yo decía, bueno, pues así se hace. Yo lo aprendí con mi padre, que estas son cosas de vida. Cuando tú naciste, tu papá era ministro, ¿era algo así? No. Mi papá fue ministro en el año 45. Yo tenía tres años. Fue ministro de Obras Públicas. Imagínate. Y después del año 49, fue candidato a senador en Atacami Coquimbo. Sí, claro. Después de tres candidaturas de diputados que perdió. Y ahí fuimos con toda la familia y nos fuimos a vivir a La Serena por todo el verano, hasta que salió elegido senador. Con un pedacito. Además, mi papá era un hombre que hablaba con su actuar. Más que darte diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Con su manera de ser, su manera de actuar, su manera de decir. Cuando uno llegaba con las notas y no eran buenas, había que mirarle en la cara nomás. Lo tomé por unos brindados. Es que está hace tanto rato que estoy esperando. Pero hagamos un brindis. Hagamos un brindis por ustedes. Por los 55 años de matrimonio. Por ustedes, Martita. Por ustedes, presidente. Y nada. Muchas gracias por esto. Realmente ha sido muy entretenido todo lo que nos ha hecho. Salud. Oiga, nosotros vamos a seguir comiendo, pero el programa termina acá. Este recorrido que comenzamos en su casa, con sus rincones, con sus espacios, con la foto de su padre, con la foto de ustedes cuando estaban en La Moneda, con tantas historias. Recorrimos Santiago, conversamos de sus hijos, de los... De Curicó. De Curicó, de los dolores, de las alegrías que han sido bastantes. Y con lo que más nos quedamos es que es una mujer absolutamente vigente, opinante y muy necesaria. Así es que de salud por eso. Muchas gracias. Y que sean muchos más. Muchas gracias. Que cumplan muchos más. Bueno, y con esta emotiva postal de foto con Martita y Eduardo disfrutando juntos. Nosotros nos estamos repitiendo al capítulo de hoy. Esta tarde pudimos conocer un poco más de Marta la Radechera. Una mujer que a su manera marcó la política nacional. Una valiente madre, esposa y también abuela. Que está muy orgullosa de la gran familia que ha construido. Un viaje que inició junto al amor de su vida y que hoy decidió compartir con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Cuando le digamos a un nuevo invitado de Paso Buscay. Salud. Los pasé estupendo. Voy a andar en un convertible. Te juro que ha sido un sueño mi vida. Estoy feliz. No, lo impresionante cuando llegó Eduardo allá. Porque él es tan poco de eso. No, no, no es. realmente no me lo imaginé nunca y fue muy lindo y fue muy lindo ir a ese restaurante italiano que ustedes saben que yo tengo un cariño tremendo por Italia y me encanta la comida italiana a pesar de que engorda me encantaría decirle a la gente joven que saquen a sus mamás, a sus papás a pasear que los lleven a ver una película que los saquen a alguna parte a comer algo, a tomar tecito y la verdad es que mis hijas a mí también me sacan y salgo con ellas y voy a almorzar de repente con ellas o voy con amigas y eso me encanta porque creo que uno necesita nos hace bien a todos en el alma y en la salud también